Muy buenos días, mi nombre es Katy Sánchez, yo soy de Honduras, de la célula Magmin de aquí de San Pedro Sula. Quería darles mi testimonio de sanidad de mi familia. Mi primo y mi tío hace unos días habían sido diagnosticados con COVID, solamente que en ciudades diferentes, porque mi tío vive aquí en Honduras y mi primo está trabajando como ingeniero en México. Así que sorprendentemente los dos habían sido afectados de COVID, ambos son diabéticos, en el caso de mi primo es les asmático y en el caso de mi tío, aparte él es un enfermo renal, es decir, ya se dializa, es una persona mayor. Entonces sus enfermedades se tenían un diagnóstico, mal diagnóstico decían los médicos, muy complicado, ya estaban en cuidados intermedios, bueno, sin embargo nosotros oramos, oramos, ayunábamos mucho. En varias ocasiones yo cuando escuchaba algún mensaje del pastor, de alguna serie, yo aprovechaba en el momento en que él hacía la oración de sanidad para orar por ellos, le pedía al Señor que lo tomara como que fuera de parte de ellos, porque pues ellos estaban internos y ahí no es fácil hacerles llegar teléfonos o mensajes. Entonces les pedía al Señor que el Señor lo tomara, la oración como que fuera de ellos. Y yo cuando el pastor oraba, hay una parte que decía por aquellas enfermedades, decía de que no conocemos, de nuevas. Entonces yo tomaba esa palabra, y oraba por fe, y pues gracias al Señor, el Señor hizo su obra. Mi tío después de que los médicos dijeran, vamos a ver cómo pasa esta noche, yo animaba a la familia que siguiera teniendo fe, que siguiera orando, porque ya las hijas de él, como son médicos, ya estaban resignadas. Yo les decía que no, que nuestro deber como cristianos es seguir orando. Entonces, y para sorpresa, en el caso de mi tío, que fue el primero en recuperarse a los dos días, ya él estaba oxigenando al más del 95%, y los médicos felices, su recuperación iba para arriba, y pues gracias por la gloria del Señor, en una semana le habían dado de alta y estaba en su casa. En el caso de mi primo, pues le costó un poco más, él estuvo interno casi tres semanas. Estaba, los médicos miraban que había estacionado la enfermedad y no mejoraba, y nosotros seguíamos orando, sabíamos que la mano del Señor estaba ahí, que él estaba guerreando por nosotros. Entonces, él, pero para la gloria del Señor, nosotros sabíamos que no se depende de medicina, que no se depende de médicos, y seguíamos orando, y esa medicina no llegó el sábado, y él el domingo empezó a mejorar, el lunes siguió mejorando, y él sentía el milagro, y era lo más hermoso, porque él también sabía que era la mano de Dios. La medicina llegó hasta el miércoles, y él ya estaba mejorado, mejor, mucho mejor. Entonces, el Señor fue para su gloria, su honra. Entonces, hermanos, yo quiero compartir esto con ustedes, de que no importa cuál diagnóstico médico sea en esta tierra, nuestro Señor es el que tiene la última palabra. Gracias, hermanos. Bendiciones, un abrazo y saludos desde acá.